Fue presentada la segunda edición del diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México, elaborado por Early Institute con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mario Arroyo, investigador y consejero de la organización, informó que existe un tema pendiente con las instituciones sobre el delito de abuso sexual infantil. Dos consideraciones. Una, lamentablemente las estadísticas en México solo nos dicen cuántos delitos sexuales hay, pero no nos especifican el grupo de edad. Por lo tanto, también es una exigencia que las autoridades deben dar a conocer los grupos de edad para poder saber con precisión y ese sigue siendo un tema pendiente en la agenda de información en México. El número de casos por algún tipo de violencia o abuso infantil incrementó a 464, donde las entidades con más incidencia son Sonora, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México. Y aquí lo grave y lo relevante de información es que el 84% de las niñas que sufrieron abuso sexual, bueno, son mujeres, 8 de cada 10. El Early Institute también expuso los casos de ciberacoso que analiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde uno de cada cinco menores de edad son víctimas de ello. Las mujeres son más acosadas, con el 22.5% comparado al 17.5% de los hombres. Del total de los casos, solo 1% denuncia. La importancia de mencionar el ciberacoso es que cada vez más nuestras niñas, niños y adolescentes están en la red y está comprobado que efectivamente el abuso sexual infantil empieza también ahora en redes sociales.